Hola a toda la comunidad Happy Tech, bienvenidos a un nuevo video de aplicaciones pero mientras hago un resumen de que se trata este video voy a seguir jugando este juego bastante decepcionante de verdad que es muy difícil pero bueno, este video se trata de aplicaciones donde conocerás por ejemplo la popular aplicación de Ofimática que se llama Microsoft Office vas a conocer aplicaciones que ayudan a cambiar la pantalla de tu teléfono a la hora de que entra una llamada y bueno, conocerás también una aplicación que cuando estás navegando en internet te va a ayudar a compartir los enlaces de las páginas web algunos artículos y bueno, es bastante útil para que guardes bastante información y también te voy a encimar este juego de verdad que me tiene bastante decepcionado y bravo, me tiene enojado porque no puedo pasar es un juego que apenas he desbloqueado el segundo nivel así que quiero que lo pruebes y listo, no siendo más continuemos viendo este video Comienzo este video con una de las aplicaciones de Ofimática más populares a nivel mundial te estoy hablando de Microsoft Office y esta aplicación la puedes descargar gratis vamos a conocer sus funciones pero antes vemos que esta aplicación integra 3 pestañas o 3 opciones en la primera pestaña vamos a ver algunos ejemplos de todo lo que podemos hacer con esta aplicación por ejemplo, si yo me meto acá a este documento de Word de muestra vamos a ver todo lo que podemos hacer si creamos un documento de este tipo vemos acá todo lo que podemos hacer insertar tablas, insertar imágenes, etc. vamos hacia atrás y acá podemos seleccionar por ejemplo una hoja de cálculo si la selecciono vemos que todas estas actividades las vamos a poder realizar a través de un documento de Excel vemos que podemos crear tablas, gráficos, etc. vamos hacia atrás y acá podemos ver las diapositivas presiono acá y vemos como podemos crear las diapositivas para poder trabajar con este tipo de aplicaciones bueno, como la idea principal de esta aplicación es crear documentos de la suite Microsoft Office simplemente vamos acá donde dice nuevo y acá vamos a encontrar cualquier tipo de hoja ya sea un documento de Word, de Excel y ahí simplemente presionamos acá y vemos que ya vamos a crear un nuevo documento listo para poder trabajar así que es una aplicación bastante útil si te gustan estas aplicaciones de ofimática de Microsoft descargala gratis, requiere Android 4.0 y bueno, crea tus documentos de esta forma que ya estás acostumbrado comenzamos con esta herramienta bastante útil que se llama Voice2Voice se trata de una aplicación la cual me permite traducirle el lenguaje en tiempo real a otra persona que hable un lenguaje diferente al mío en esta ocasión pues voy a hacer el ejemplo hablando en inglés y en español para que miren como funciona esta aplicación vamos a darle iniciar esperamos a que cargue y voy a comenzar con inglés Hello, how are you? está traduciendo o sea, lo dije en inglés y se lo traduce a la persona en castellano lo dije muy bien así que no me pueden decir éxito ahora vamos a hacer la prueba en español ahora voy a decir algo en español para que esta aplicación agarre el español y lo convierta en lenguaje gringo así que vamos a darle iniciar y voy a decir lo siguiente yo estoy muy bien vemos que la aplicación comienza a cargar a traducir y lo dice en inglés así que es una herramienta bastante útil si necesitas pues dialogar con una persona que no hable tu mismo idioma vemos que si presionas acá en las banderas puedes seleccionar cualquiera de estos idiomas para poder trabajar con esta herramienta descárgala y disfrútala en tu teléfono ahora te presento esta aplicación que se llama Full Screen Color si lo que necesitas es personalizar la pantalla de tu teléfono a la hora de que ingresa una llamada cuando ingresa una llamada al teléfono pues nos aparece el nombre de la persona pero si tú quieres que en vez de ese nombre aparezca una imagen en alta definición puedes usar esta aplicación de la siguiente forma vamos a presionar aquí para seleccionar un contacto y comenzar a personalizar esta pantalla luego acá pues busco un contacto aquí coloco el nombre de búsqueda y lo selecciono a continuación voy a elegir una foto de mi galería vamos a seleccionar la galería del teléfono para colocar cualquier imagen en alta definición para reconocer esa persona pues cuando nos esté llamando vamos a esperar a que cargue en este caso selecciono esta foto de acá y listo simplemente la giro para que quede bien y le doy donde dice guardar ahora vamos a realizar una llamada al teléfono para que miremos como sale la imagen ahora voy a realizar una llamada para que podamos ver como queda personalizada la pantalla a la hora de recibir una llamada así que aquí estoy marcando al teléfono y vemos que aparece la imagen que yo configuré anteriormente y vemos este estilo este estilo de pantalla lo podemos configurar en las opciones de esta aplicación así que si te gusta este estilo de la pantalla a la hora de recibir una llamada descarga esta aplicación que es totalmente gratis continuamos con esta aplicación bastante útil que se llama Everclip se trata de una aplicación la cual me permite guardar toda clase de enlaces y toda clase de texto mientras estoy navegando en internet y lo vamos a hacer de la siguiente forma por ejemplo si yo quiero guardar esta parte de este texto simplemente presiono acá selecciono el texto que quiero guardar y presiono en copiar a continuación vemos que salen acá tres puntos pero la aplicación ya está guardando lo que yo le dije esto lo voy a almacenar pues en la aplicación así que yo puedo seguir navegando y si me gustó este artículo y quiero simplemente guardar el enlace o mejor dicho cambiamos de página web para ir a otro enlace por ejemplo acá guardo este enlace simplemente presiono acá lo selecciono todo y lo doy otra vez copiar así que ya este enlace ha sido almacenado ahora voy a ir a la aplicación para que miremos todo lo que he guardado si selecciono acá voy hacia la aplicación y vamos a ver todo lo que ya ha almacenado acá está la nota que seleccioné al principio la podemos visualizar y aquí podemos ver el enlace o el link para acceder a la noticia vemos que ya está acá y me la carga y me muestra pues todo lo que he guardado es una aplicación bastante útil si queremos guardar documentos y leerlos después mientras estamos navegando en internet yo sé que es bastante útil así que te va a servir mucho y requiere Android 2.3 en adelante para que pueda funcionar y finalizamos con este atractivo fondo de pantalla que se llama espacio 3D donde podemos visualizar un astro de color rojo y en el fondo podemos ver el espacio la gracia de este fondo es que si yo muevo el teléfono vamos a poder ver un efecto tridimensional vemos el efecto tridimensional que me genera este fondo de pantalla así que lo voy a definir como fondo y vamos a ver como ya queda aplicado nuestro teléfono cada vez que yo delizo el dedo sobre la pantalla del teléfono vemos que vamos a encontrar un movimiento como lo estamos viendo y vamos a poder observar por ejemplo la luna estrellas etcétera y podemos ver también su efecto tridimensional así que descargalo gratis y disfrútalo en tu teléfono y para finalizar este video te voy a encimar una aplicación de más o sea un juego de más que se llama las 9 plazas del infierno este juego me tiene bastante frustrado porque es un juego que me deprime que me decepciona porque es muy difícil no puedo pasar del segundo nivel así que quiero que tú lo pruebes y también tengas una tarde bastante depresiva vamos a seleccionar el segundo nivel y vamos a conocer este juego vemos que somos un cuadrado vienen diferentes obstáculos en forma de triángulo que hay que saltar presionando la pantalla pero el juego es bastante difícil porque a veces vea eso es lo que va a suceder constantemente va a suceder eso puedes quedarte hasta media hora tratando de superar un nivel y siempre vas a perder como te digo yo solo he desbloqueado el segundo nivel así que quiero que seas sincero y me coloques en la caja de comentarios hasta que nivel has desbloqueado o has avanzado en este juego bueno el juego es gratuito si quieres tener una tarde deprimida aburrida entonces descárgalo disfrútalo en tu teléfono bueno amigos aquí finaliza este video y espero que te haya gustado recuerda si este video te gustó apoya al app dándole like comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo sígueme en las redes sociales como facebook twitter ahora instagram muchas gracias por ver este video hasta la próxima y que todos estén muy bien muy bien